Música 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 Bienvenidos a esta cuestión de Arica Música En el halcón galáctico hoy hicieron la tambor batiente de galagón recibió de fea manera a este de 3.000, mientras que arriba super se está entregando del pequeño Marina Junior, como referee, el Coralillo, les damos la más curiosa de las bellerías a todos ustedes que se están conectando al Echarib entre nosotros, ya saben, si tú ya se sigan ofenden, me gusta todas las funciones que tenemos para todos ustedes, sean todos, bienvenidos, les damos la más curiosa de las bellerías a esta gran función, sean bienvenidos como bien dice ya nuestro estimado Joaquín, mientras tanto, sin dos respires comienza esta primera batalla, una lucha en donde ninguno de los dos grandes quiere conceder un buen espacio, tenemos a los rubros dominando desde la presentación, sorprendiendo al bando de los técnicos, y le damos a Super encargándose del pequeño Marina, del otro lado, Estrella 3000, sufriendo a manos de uno de los cabezazos por parte de este Super con esa manera de votar el campeonato de la Estrella 3000, una vez más, lo repito a veces, el parque de uno y la gente que pide otra, estamos teniendo esta primera batalla para todos ustedes, desde el gimnasio, ponganla aquí de la pata doble por parte de la pata doble, le van recibiendo a Estrella 3000, y vamos a ver, porque también ahí, pequeño Marina, está esperando fuera del cohete de la pata doble, recibiendo a Estrella 3000, el público, el público simplemente está expectante, está esperando que haya una reacción por parte del bando de los técnicos, mientras los rubros siguen dominando ahí en la de su altura, de su pez, la que pasa también por parte de este que es, y se perdiendo una más, por parte del bando de los rubros, castigando, y diciéndole su defensa a este, este pequeño Marina, y se mete con el cabalino también, Super, mientras viene, le agarró con un castigo más para este, este pequeño Marina, así es, al megalogón, que viene de cambio pareja con Super, Super es el que ahora tiene de Estrella 3000, y de este chiquito, el coralillo dándole, mande mamotazón, la espalda, Estrella 3000, y ya megalogón también se, unía a ese zapateado, ahora ya van y vizca, en entre las primeras pilas, al pequeño Marina, que ya lo tobe al cuadrilátero, así que, de las tardes, son todos bienvenidos, tipo de catapultas, y de esta manera lo está castigando, bueno, de esta manera lo está depositando, uno, dos, solamente dos, corta el megalogón, ahí, por parte del coralillo, ahora megalogón, con este, medio escandado al cuello, que le estaba ganando a él, otra vez lo está zapateando, ahí, a Estrella 3000, dinero, las patas, por parte de Super, ya se le dio el cinturón megalogón, ya, va a ser, el que reciba, ese pequeño Marina, que lo han agarrado ahora, cinturonazos, ahora abajo, el hielo de rachetaje, de esta manera, entre, su casa y ese de COVID, ya, si de esta manera, ya lo están subiendo, ya, se frascaron con el hielo de rachetaje, este, este, entre, este, y el hielo de rachetaje, y, el hielo de rachetaje, una vez más, detrás, con este cinturón, que está aplicando, el hielo de rachetaje, mientras tanto, el coralillo, también, castigando, y bailando, con el pequeño Marina, que, que todo el hielo de rachetaje, hay un cinturón, y el hielo de rachetaje, ya, con una caja, va a castigar, es que, es, super, el hielo de rachetaje, con el castigar, bien, y con este de Guacay, los que no se terminaron, el hielo de rachetaje, el hielo de rachetaje, el hielo de rachetaje, y los que andan bien, lo están subiendo, a reducir, una vez más, este, este fin de semana, este domingo, de lucha libre, aquí en el pleno, y ya sacaron, también, a Natalia, y ya, no, no van a acercar, ya, las primeras, y las estrellas, pues, ni, es el castigar. Gracias. 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 Gracias.